CNN Chile Durante los últimos días, el aviso publicitario de una marca de artículos de aseo ha sido fuertemente cuestionada por las redes sociales y autoridades. A simple vista, se trata de un mensaje machista, pero una segunda lectura puede entenderse como una publicidad bien lograda. Jennifer Lobos con los detalles de esta polémica. ¡Es tu trabajo! Tras esta puerta... Yo le doy dinero, tú le doy ideas. Nunca dices gracias. ¡Eso es el marismo! La violencia vende. Aparentemente, en la misma línea de la exitosa serie Mad Men sobre un publicista sin escrúpulos, este aviso de una marca de artículos de limpieza juega con el sexismo para llamar la atención. Surge la pregunta de qué tan lejos se puede llegar con estos recursos. Cuando hay una diferencia brutal de poderes entre hombres y mujeres, que además se manifiesta de manera de violencia física o sexual, donde en Chile también nosotros tenemos un alto índice de violencia en ese sentido, puede considerarse una ofensa y puede considerarse además, y es legítimo que eso así sea, ¿no es cierto?, una falta de respeto. Existen eso y son las campañas que se llaman borderline, son campañas donde el cliente y la agencia han definido estar en la línea peligrosa de un tema. Límite que en este aviso comienza provocando con un mensaje aparentemente machista, pero que leído con más detalle se puede interpretar como una defensa de la igualdad en la pareja. Algunos expertos dicen que todo tiene un límite. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos, en cómo lo enfrentamos, y las empresas tienen la misma responsabilidad, un concepto de responsabilidad social que tenemos de buen medio. Según estadísticas del Ministerio del Interior, en los últimos años un promedio de 40% de mujeres ha denunciado violencia psicológica, un 25% de tipo física y un 15% sexual. No corresponden acciones legales, pero sí hacer ver que combatir la violencia es una labor de todos como país. Y este tipo de campañas no contribuyen en esa función. Para bien o para mal, las redes sociales cada vez son más importantes. Un ejemplo de ello es que el 16 de junio, un día después de que Virutex lanzara su campaña publicitaria, Twitter recibió más de 2.000 menciones al respecto. Fue por este mismo medio que la empresa se defendió diciendo que su campaña no incita a la violencia y que llama a la familia a que colabore en la limpieza. Jennifer Lobos, CNN Chile.